las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a trabajar algunos temas que han sido de interés en los días pasados con respecto a la emisión del voto adelantado y la papeleta con errores en voto veinticuatro. Para muchos ha sido inexplicable prácticamente como con la trayectoria y la experiencia y la verificación y el control y fiscalización que debe de tener el tribunal electoral se fue un error numérico en la votación o en la papeleta de votación de las elecciones adelantadas, de la votación adelantada están muy pues con muchas preguntas algunos candidatos y a pesar de que el tribunal electoral había dicho que se suspendía ese voto después a las horas recapacitó y dijo que no que si seguía adelante y todas estas situaciones de pues palabras contrariadas entre las acciones que hace el tribunal una cosa y la otra están mermando la credibilidad de la institución en uno de los ejercicios democráticos más importantes que hay en nuestra nación que son las elecciones. Hoy vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más en nuestro programa con nuestro asesor y consultor electoral Javier Ordinola quien recibo muchísimo con muchísimo gusto. Gracias Javier, bienvenido. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Javier, hay algunas personas que nos explican, yo por ejemplo, qué es lo que pudo haber pasado con ese error numérico. Pareciera un asunto, bueno, casi sin importancia porque dirán el señor Molino apareció, que era el número siete y del seis saltaban al ocho. Dirán, bueno, él apareció, pero no es tan sencillo para el criterio de algunas personas que están metidas en el tema electoral. Usted, ¿cómo lo valora? Ok, no hay justificación definitivamente de lo que ha ocurrido. Un error de estas características o de cualquier característica a estas alturas, digamos, de la fecha de la elección, propiamente de la elección del cinco de mayo, pues causa preocupación, causa alarma. Y bueno, debo decir que el tribunal electoral, pues ya tiene la experiencia suficiente, la mayoría de los funcionarios tienen la experiencia suficiente para liderizar las comisiones del plan general de elecciones. Hay algo importante. Si queremos realmente entender qué pudo haber ocurrido y qué tipo de controles y fiscalización debe tener la entidad, dígame el procedimiento para poder emitir una papeleta. ¿Cuánta gente la ve? ¿Por dónde pasa? Ok, dentro del plan general de elecciones hay una comisión especial que guarda relación o tiene que ver con la creación de la de la papeleta de votación, las actas de mesa, las actas de junta, y estas se confeccionan, inicialmente debo decirla, las papeletas de votación a través de un domi. Ellos construyen un domi en donde van colocando el nombre del partido, ya sabemos que es un tema de que el orden es por la por el momento en que el partido se inscribe, ese es el orden que se lleva, y con relación a los tres candidatos de libre postulación, ahí si hay un sorteo entre ellos para ver quién ocupa o cómo se ocupan las últimas tres posiciones. Entonces, en este domi vemos estos elementos importantes que son los que se revisan, el nombre del partido, los colores de la insignia del partido, de los candidatos de libre postulación, el nombre de los candidatos, el apodo, si en efecto el candidato ha solicitado llevar un apodo en la papeleta de votación, y todo esto se somete al rigor de varias personas que al final dan una especie de visto bueno para efectos de que se pueda mandar entonces a imprimir la papeleta física. Debo decir también que no es tan diferente el proceso de creación y de control que lleva la papeleta que se ha subido para efectos de utilizar en el voto adelantado, sobre todo de los panameños residentes en el exterior. Quiero entender una cosa, ese domi, ¿cuánta gente la mira antes de publicarla? En los tiempos en que yo labore en la institución, había una responsable, la licenciada Ceyla Peñalba, había un corresponsable y había un equipo abajo de trabajo que en efecto todos hacían una especie de verificación de este domi casualmente para evitar errores, de que no aparezca alguien, de que los nombres sean incorrectos. ¿Y para arriba? ¿Llega a los magistrados? Bueno, en ese tiempo el responsable del plan general de elecciones, el magistrado responsable del plan general de elecciones evidentemente estaba en esto. Y había un compromiso también de parte de los otros magistrados de verificar estas cosas y que todo saliera con éxito. Hay algo importante a que decir. Hace dos años el Tribunal Electoral lanzó la convocatoria para las elecciones del 2024 y también con ello trajeron el plan general de elecciones. Una de las tareas principales de este plan general de elecciones es elaborar la papeleta de votación, lo que quiere decir que los magistrados y las personas responsables, el de diseño, todas las personas que acaba de nombrar nuestro invitado, tienen que pensar en eso, en la papeleta de votación y algunas otras responsabilidades. Pero ese es el tema central. Entonces, a mí me cuesta entender ese tipo de errores. Perdón, me cuesta entenderlo. Claro, claro. Porque cuántos ojos tienen que mirar esa papeleta. Lo está mirando el que lo hace, el corresponsable, el responsable y para arriba el magistrado responsable del plan general de elecciones. Igualmente el resto de los magistrados. No entiendo cómo puede pasar un error de esta naturaleza. Además que es un error inédito para mí. Es inexplicable por la trayectoria y la experiencia que tiene esta institución para poder dar la cara. No sé. Yo recuerdo casos, Adelita, exactamente en qué elección no, pero sí yo recuerdo casos en donde en donde por error se había omitido el nombre de un candidato o de varios candidatos, no exactamente en la misma elección, pero en diferentes procesos electorales, candidatos a representantes de corregimiento, la omisión, o sea, que ni siquiera aparecía. Obviamente estas son situaciones que el Tribunal Electoral debe perfeccionar para que no ocurran. Eso suena raro. Pero hay algo lamentable Adelita y hay que decirlo, o sea, cuando llega o cuando hay cambios de magistrado, por lo general hay cambios de personal. Sí. Aquel, 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 aquel personal comprometido, experimentado, con experiencia, que conoce los controles que debe llevar a cabo, a veces se deshacen de ellos, ya no están. Entonces traen en reemplazo a personas que son novatas en el tema. Igual que ellos. Igual que ellos, que son personas, de repente pudiera pensarse hasta no tan comprometidas con la persona que salió, que no saben de la importancia de esto. Y eso es como. Y digamos que se duermen. Sí. Y pueden pasar este tipo de cosas. Yo no quiero pensar, Adelita, en lo malo de que ha habido de repente, como decimos por ahí, alguna mano peluda que quiso enredar este tema y dejar mal parado a la institución. Quiero entender qué pasaría si hubiera sido algo intencional y con qué tipo de intención, o sea, de objetivo. Vamos a analizar de eso al regresar de la pausa. No se vayan. Hoy conversamos con Javier Ordinola. Él es asesor y consultor en temas electorales. ¿Qué puede ser una consecuencia de este error? No es que en el ámbito legal o no me refiero a ese tipo de situaciones que pueden generar una repercusión legal, sino también en cuanto a la credibilidad y los hechos que pudieran venir consecuentes a esto. Digo, definitivamente el dañar aún más la imagen que tiene una institución que por muchos años fue denominada la institución más transparente. Un poco de eso, un poco causar el temor o causar en la mente de las personas, de los ciudadanos, de los candidatos, la posibilidad de que pueda existir un fraude electoral. De repente, desde ya, digamos, establecer situaciones para que a futuro pueda darse una especie de impugnación a una proclamación. Son tantas cosas que uno pudiera pensar. Pero Adelita, yo soy un hombre institucional. Entonces, yo creo en las instituciones y quisiera no pensar de que realmente esa fue la intención. Voy a ver unas preguntas. El tribunal electoral en este momento ya tiene un diagnóstico. ¿Podría tener un diagnóstico de qué fue lo que pasó? Ya debe tener un diagnóstico. Definitivamente no hemos visto a ningún magistrado hablar acerca del tema. Bueno, esperamos que esperemos que en las próximas horas ellos se estén pronunciando y créame que si han verificado de que fue un tema intencional, aquí tiene que haber destituciones. Tiene que haber una investigación. Por supuesto, investigaciones respetando el debido proceso y de comprobarse de que hubo poco interés, de que hubo dolo en destituir a los funcionarios, el funcionario a los funcionarios y presentar las denuncias correspondientes. Ahora, la otra cosa es importante entender que quien se percató del error fue un votante. No fue el tribunal electoral. O sea, que si nadie se hubiera dado cuenta de ese error, todo hubiera seguido común y corriente. Claro. Esa papeleta ¿será la misma que se tiene del domi para repartir en físico? Debiera ser la misma. O sea, obviamente entiendo porque... Y ya empezaron algunas reparticiones en las áreas de difícil acceso. Sí, ya el pasado miércoles, según el calendario del plan general de elecciones, ya hubo traslados de las papeletas. Ahora... ¿Qué pasa si va a haber dos papeletas? Una con molino abajo del error numérico y el otro... Yo puedo asumir, Adelita, que de repente es más fácil establecer en la papeleta física si hay un error. Porque siento que ella tiene más controles. Definitivamente tiene más controles. No considero que pueda haber error en la papeleta física, no solamente por el control, sino porque en la confección y en el diseño y en la verificación también participan las campañas electorales de los partidos. Me resulta raro porque ese domi que se hace para la papeleta, para la votación electrónica, debe de ser el mismo que se hace para la votación física. ¿Por qué sería distinto? Debiera ser el mismo. Entonces, si debería ser el mismo y nadie se dio cuenta de ese error, en la papeleta física debe de haber una papeleta sin errores. ¿Y qué tal si ya se fue así? No, esperemos que no. Evidentemente lo otro que ocurre también es que una vez que el material electoral llega a las oficinas regionales del Tribunal Electoral, eso se somete a una revisión porque ellos en las regionales tienen que preparar las bolsas electorales. Y antes de mandarlo tienes que volver a verificarlo. Por supuesto, es que es una verificación en todos lados, en todos lados y no debiera, no debiera haber errores, por lo menos en la papeleta física. ¿Qué implicaría un error de estos? ¿Una impugnación de una elección? Es que probablemente eso también puede acarrear un error como esto, alguna impugnación, pero obviamente tiene que basarse en las causales de impugnación y si la situación encaja dentro de alguna de esas causales de impugnación, pero hay probabilidades. Entonces ya con lo que estamos hablando y con los hechos que han habido, ya ha habido dos boletas de votación, una con un error numérico y una física supuestamente que no debe de tener errores numéricos. Sí, 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 porque el hecho de que el Tribunal Electoral haya indicado ayer mismo de que continuaba la votación adelantada trae consigo de que en efecto hubo un alguna especie de acuerdo con el Consejo Nacional de Partidos Políticos que se reunió ayer con los representantes de los candidatos de libre postulación que dieron el visto bueno o el ok para que el proceso continuase. Sí, para no evitarlo, pero otra cosa importante, ya Mulino sale en la papeleta, el fallo en la Corte, esto no es sustracción de materia. Digo, si el pronunciamiento de la Corte se da posterior a la elección y gana el señor Mulino, definitivamente hay sustracción de materia. Pero ahorita mismo ya él está en la papeleta. Si la Corte falla diciendo que es inconstitucional, digamos, el acuerdo de sala, ¿qué pasa? Ya la gente, incluso ya hay votos adelantados. Claro, por supuesto, es que ese es el tema, que a juicio mío los tiempos no van a dar para poder corregir una papeleta presidencial física y enviarla a las regionales para que ahí comience el reparto a los diferentes centros de votación, entendiendo que éstas deben llegar con mucho tiempo de antelación, sobre todo en las áreas de difícil acceso. Todo el material electoral, incluido las papeletas y las actas. Pero la pregunta es, en materia legal, si ya está él en la papeleta, ¿todavía se puede recibir un fallo en contra de la candidatura de él, aunque ya esté la papeleta impresa? Sí, definitivamente sí. ¿Pero ya hay gente que votó por él? ¿Qué serían esos? Digamos, porque ya hubo votos adelantados. Una persona pudo haber votado por él. Claro, por supuesto. Digamos que esa situación ocurriese y previo al día de la elección saliera un fallo que declarara inconstitucional el acuerdo de sala de los magistrados, pues evidentemente esos votos tendrían que clasificarse como votos nulos o votos en blanco. Este es un ambiente un poco enrarecido. Realmente debamos de aspirar a tener más paz y más tranquilidad. Vamos a hacer la pausa. Al regresar, miren, vamos a hablar acerca de la importancia de llegar en segundo lugar, aunque lo vea como raro. En segundo lugar hay muchas cosas, hay muchos partidos y hay muchos candidatos que quieren ese puesto por alguna razón. Una pausa. Hoy conversamos acerca del error en la papeleta y también algunas otras cosas del ámbito electoral. Don Javier, ahí obviamente todo mundo quiere llegar de primero. O sea, aquí no vamos a discutir esa situación. La idea es lograr la presidencia. Pero ¿qué pasa si no llegas de primero? Tienes que consolidar tu poder o consolidar tu liderazgo de segunda. En el caso de muchos de los candidatos, eso les va a dar a ellos una licencia, por así decirlo, para recuperar partidos, para solidificar su postura. No oíste las declaraciones de Mireia ayer. Vamos a ver cómo nos va en estas elecciones para ver qué hacemos con el partido. Eso es lo que quiere decir que el que llega de segundo, sí tiene una licencia por lo menos para hacer ese tipo de registros. Pero si no, va a tener otras consecuencias internas los partidos. Van a haber movimientos de los partidos. ¿Por qué es importante llegar de segundo? ¿A quién le conviene más llegar de segundo? Parecería que en un sistema electoral presidencial de que el que más votos saca es el que sale electo, pareciera ser que no fuera. No estamos dentro del contexto de un sistema electoral de balotaje o segunda vuelta electoral. El segundo disputaría con el primero en una segunda vuelta electoral la elección presidencial. Sin embargo, hay muchas situaciones que traerían como consecuencia el quedar de segundo que no son del todo, digamos, negativas. Tú has mencionado algunas, por ejemplo, el fortalecer su liderazgo a lo interno del partido en el reparto del financiamiento público. El partido que queda de segundo, dependiendo de la cantidad de votos, también recibe, digamos, unos montos importantes en el quinquenio 24-29. También el que queda de segundo le da como una especie de legitimidad para en el próximo torneo electoral también estar a la cabeza de una nómina presidencial. Esto lo hemos visto infinidad de veces. Significaría la posibilidad de que en la que participé no salí electo, pero en esa segunda oportunidad pudiera ser que sí. Ahora, si ya hay varias veces que han participado, digamos, por ejemplo, en el caso de algunos candidatos ya tienen algunas veces participantes, ¿qué pasaría? Bueno, ya en ese sentido sí creo que eso les tendría que decir a ellos que ya tendrían que dar un pase al costado y hacer una especie de relevo a lo interno del partido. Por supuesto. Y sobre todo, Adelita, también el tema del liderazgo, de demostrar liderazgo, es que sobre todo hay la posibilidad de que ellos puedan mantener, digamos, la dirección de los partidos que actualmente dirigen. Eso también es un tema importante. Y que trae como consecuencia el haber quedado en segundo lugar de la elección. Otra cosa también que estamos viendo un poco en la Asamblea ha sido la creación de nuevos corregimientos y nuevos distritos. Eso es lo que en la semana se había discutido y hubo sus problemas porque ni siquiera logran los requerimientos legales como para poder nombrar un nuevo corregimiento. ¿Por qué hay tanto interés en eso? Bueno, pareciera ser que es un tema más bien económico por aquello de la descentralización, la creación de un nuevo distrito, de un nuevo corregimiento, trae como consecuencia que hay que dotar a estas circunscripciones nuevas con fondos para que tengan recursos y llevar a cabo proyectos a lo interno, tanto de un corregimiento como de un distrito. A futuro, electoralmente, también la división, o crear más división políticamente, territorialmente hablando, pues trae como consecuencia una especie de control, o un mejor control de las estructuras cuando usted crea, exacto, territorios más pequeños y va dividiendo los territorios un poco más extensos en superficie geográfica, más pequeños, evidentemente. Ahora, esto políticamente no tiene ningún beneficio para la elección del 5 de mayo, pero sí para futuro pudiera ser. ¿Pero por qué se insiste tanto ahora? Se insiste mucho en eso en este momento, a pesar de que no tiene incidencia. Por eso señalo que es un tema, en este momento, pareciera ser un tema más bien económico, porque, vuelvo y repito, traería como consecuencia el nombramiento, las designaciones de oficinas, de presencia gubernamental, por ejemplo, de dotar de fondos a esos lugares para efecto de desarrollar proyectos, y eso es importante, ¿no? Sí, es importante, aunque también me huele a mí como que este es el chance que tengo asegurado para crear eso. Después de la elección no sé cómo voy a quedar. Claro, porque no sé si voy a estar presente en la próxima asamblea. Exactamente, así es que en este momento sí, y ahora es que yo puedo cobrar de esta manera. Ahora es cuando se dice, ahora es cuando, ahora que estoy. Exactamente, ahora es cuando. ¿Un consejo para el Tribunal Electoral en este momento? Caramba, redoblar los esfuerzos, ¿qué digo yo? Redoblar, triplicar los esfuerzos. Ya quedan pocos días. El sembrar por situaciones de descuido la duda o la posibilidad en los candidatos y en los ciudadanos, sobre todo en los ciudadanos, de que haya la posibilidad de que se cometa un fraude sería muy dañino para la democracia panameña. Una de las instituciones que ha guardado más credibilidad es el Tribunal Electoral. Y desde ese punto de vista, para muchos ciudadanos, ha sido una institución en la que se puede confiar, especialmente por el rol, por la situación desempeñada desde la dictadura a los tiempos inicios de la democracia en Panamá a través de las elecciones. Sin embargo, ha pasado un tiempo ya y la profesionalización de los empleados debe de ser igualmente importante como empezó antes. Cada magistrado trae su personal. Gracias, Javi. Cómo no, a orden siempre. Gracias por estar con nosotros y gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.